Para hablar sobre esto, tengo la línea telefónica Javier Azuara, él es diputado, pero por el Partido de la Revolución, por el Partido Acción Nacional, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Señor diputado, bienvenido, gusto saludarlo, muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Primero que nada, agradecerle este espacio, estoy a tus órdenes. Gracias, Javier Azuara. Le saludo a Jesús Martín Mendoza, aquí en el Heraldo de México. Bueno, pues está interesante e intenso este, vamos a llamarlo así, enfrentamiento con Morena por la presidencia de la mesa directiva. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué van a elegir mañana? El día de mañana tendemos una convocatoria del grupo parlamentario con la finalidad de poder dentro de la bancada de Acción Nacional elegir las propuestas que van a representarnos en este siguiente periodo con respecto a la mesa directiva. Quiero compartirte, Jesús, que el grupo presentó una convocatoria para que el día de mañana, al finalizar nuestra plenaria, por método de elección, escojamos las propuestas que previamente se registraron para ocupar los diversos cargos de presidenta o presidente, de vicepresidenta o vicepresidente y de secretaria y secretario con relación a los dos periodos, ya que dividimos seis meses el género de mujer y seis meses el género de hombre. Y con esto compartirte que después del martes ya con las propuestas, estaremos juntos fortaleciendo la aportura de Acción Nacional, buscando que en coordinación con los diferentes grupos parlamentarios se pueda respetar este acuerdo que busca, dentro de la pluralidad, el respeto hacia los diferentes grupos parlamentarios que están el día de hoy representados en la Cámara de Eriquizados. ¿Qué es lo que va a pesar más? ¿El derecho de un partido político a presidir? ¿El género? ¿Qué es lo que debe pesar más de su punto de vista? Primero que nada, dividirte que el género está dividido el año en la mitad para una mujer y la mitad para un hombre. En cuanto a la aprobación del grupo mayoritario de respetar este acuerdo de que Acción Nacional, como lo marca el reglamento del Congreso de la Cámara de Diputados, en relación de que la presidencia de la mesa directiva estará distribuyéndose en los diferentes grupos parlamentarios en orden de creciente, pues nosotros abogamos por un principio fundamental que es en cualquier sistema democrático la pluralidad es esencial en la construcción de libertades, en la construcción de las diferentes posturas, privilegiar los consensos, el valor democrático es fundamental en cualquier sistema de gobierno. Ahora, el Movimiento de Regeneración Nacional va a utilizar su mayoría, bueno, la cantidad de diputados que tienen, más los acuerdos políticos, para permanecer en la mesa directiva. ¿Qué va a hacer el PAN para poder equilibrar esto? Yo le apostaría que todos los diputados federales, los 500 diputados federales, cuando tomamos protesta, juramos hacer valer la ley, la constitución, los reglamentos que forman parte de nuestra constitución, y en este sentido, el respeto hacia los diferentes acuerdos que se generaron, tiene que ver con un principio básico en política, y es el respeto, el respeto a la pluralidad. Muy bien. Y en este sentido, estaremos nosotros dialogando para poder permanecer en la mesa directiva, como lo acordó los diferentes coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios al inicio de esta legislatura. Bien, pues Javier Azuara, muchas gracias por haber tomado la llamada telefónica del Heraldo, estaremos muy atentos al resultado de la elección el día de mañana. Muchas gracias, diputado. Te agradezco mucho espacio. Hasta luego, fuerte abrazo.